Hola a todos y a todas. Mi nombre es Filipe Ramos y soy el director general de Saint-Gobain, Isover y Placo. Ante todo agradecer al Consejo Superior de Arquitectos de España la oportunidad que me brinda de poder compartir estas pequeñas reflexiones con todos vosotros y vosotras. En unas pocas semanas el mundo que nos rodea cambió. Por las circunstancias actuales estamos pasando más tiempo en el interior de los edificios y somos más conscientes de la importancia de los mismos en nuestra salud. Entonces me parece muy oportuno que hablemos sobre el futuro de la edificación. Pero antes me gustaría comenzar con la reflexión que desde Saint-Gobain, Isover y Placo llevamos defendiendo desde hace mucho tiempo y es que en menos de 30 años la población mundial crecerá hasta 9.600 millones de habitantes. El incremento equivalente añadir nuevamente la población de China y India juntos, y este crecimiento se producirá fundamentalmente en núcleos urbanos. Además, si tenemos en cuenta que los países desarrollados los edificios son los responsables de gran parte de los impactos ambientales generados, en concreto son los responsables del 40% del consumo de energía, del consumo de un tercio de los recursos naturales y del 30% de la generación de residuos, es fácil ver también que en el futuro debemos cambiar nuestra forma de actuar y que los edificios serán parte de la solución de los mayores problemas a que se enfrenta la humanidad. El sector de la edificación debe ser parte activa a la hora de proponer soluciones en tres tendencias que marcarán el futuro. La primera tendencia es la descarbonización. Si queremos alcanzar la neutralidad climática en el año 2050, es necesario que se tomen medidas dentro del sector de la edificación tanto para obra nueva como para rehabilitación. Es necesario apostar por la construcción y diseño de edificios de energía casi nulo. La segunda tendencia es la economía circular. Hoy la humanidad consume más recursos de lo que el planeta es capaz de producir. Por lo tanto, los edificios deben jugar también un papel clave en el proceso de transición hacia una economía circular. Es necesario que trabajemos todos para soluciones constructivas con mayor contenido en materiales reciclados y para la reciclabilidad de los residuos derivados del sector de la construcción. La tercera tendencia es la salud y confort. En la actualidad, pasamos más del 90% de nuestro tiempo en el interior de los edificios. La demanda habituacional se incrementará y las condiciones de confort de estos espacios influyen directamente sobre nuestro bienestar y salud. Como sector, llevamos mucho tiempo hablando de que son necesarios cambios. Y la dramática situación en la que nos ha tocado vivir nos debe permitir poner en marcha estos cambios. Somos un sector fundamental, no solo en términos económicos, sino sociales y ambientales. Desde el punto de vista social, no debemos olvidarnos que la eficiencia energética es la herramienta indispensable para paliar la pobreza energética que afecta en España, solo en España, a más de 6 millones de personas. El sector de la edificación es la clave para abordar los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad. Muchas gracias.